¿Y ese quién es? ¿No lo habías visto? Es mi nuevo amigo, Pou. ¿Cómo que Pou? Muy agradable el sujeto. Por cierto, Pou, ¿gustas concha? Simplemente agradable. Buenos días, tardes y noches, jóvenes. El día de hoy hablaremos de Pou. Y como me agradó mucho le dedicar este video. Este video se dividirá en historia, contexto y niveles o formas de Pou. Porque sí, todos conocemos a Pou. Que es un videojuego de cuidar a tu mascota que es Pou. Que creo que es una papa alienígena. Pero, y si te dijera que su historia es más profunda que eso. Esta historia empieza con Pou. Después de llegar a la tierra. Fue encontrado por un humano de nombre desconocido. Creyó Pou que estaba salvado y que lo iba a ayudar. Pero tan solo era un sueño. Que duraría poco. Ese mismo humano de nombre Teu. Usaría a Pou y lo trataría como su mascota. Poniéndolo en unos juegos muy arriesgados. Todo solo para su entretenimiento. Desde ponerlo a conducir hasta que se caiga. Hasta ponerlo a escalar entre más juegos enfermos. Un día Teu lo dejó sin comer. Al otro lo dejó sin baño. Incluso lo dejó sin dormir. Y lo dejó en sus propias heces. Lo pagará. Pensó Pou. Quiero ser libre. Dijo Pou. Después de todos esos días. Todo se repetía. Y se repetía. La pesadilla no acababa. Y por fin Pou se decidió. Y solo te puedo decir. Que Teu ya no está aquí en la tierra. Tú. ¿Qué te puedo decir joven? Yo también me quedé así cuando lo escribía. Y pues la verdad no se me ocurrió una mejor historia. Por esa misma razón sería mejor que Teu se disculpara con Pou. Pero igualmente es hora de todas las formas de Pou. Comenzaré con Pou normal. Esta forma es su forma base. Si es inofensivo y no tiene maldad. Pou caca dorada. La leyenda dice que si Pou hace 100 cacas y lo dejas ahí mismo. La 101 será dorada. Despertando su forma Pou caca dorada. O Pou cuento dorado. Pou sucio. Si no cuidas a tu Pou se ensuciará. Y de esa manera se transformará en Pou sucio. Este Pou es como el base pero más débil. Pou emo. El Pou emo se consigue después de maltratar y no cuidar a tu Pou. Durante 30 días. Este Pou es más fuerte que base. Si te distraes. No dudará en atacarte. Pou asesino. Es la evolución de emo. Este Pou no se la piensa antes de atacarte. Es un asesino. Pou 6-6. Si sigues en la ruta genocida tu Pou adquirirá el efecto maldición. Lo que hará que evolucione automáticamente a Pou 6-6-6. Este Pou traerá una maldición al jugador. Pou oscuro. Si te niegas al efecto 6-6-6. Pou se volverá oscuro. Pero no estés tan calmado que este Pou es más peligroso que 6-6-6. Tiene omnipotencia en tu celular hacia la realidad. Puede alterar el espacio de la cuarta pared. Pou bueno. Si lo cuidaste bien a tu Pou. Este obtendrá el estado bueno. O sea todo al 100. Transformándose en Pou bueno. Este Pou a lo contrario del emo es más fuerte que el base. Pou ángel. Si cuidaste a Pou bueno dejándolo al 100%. Este se volverá Pou ángel. Después de 30 días tu Pou bueno se transformará en Pou ángel. Este es más fuerte que asesino y 6-6 con su estado suerte. Pou dios o God Pou. Después de un año con tu Pou ángel adquirirá el estado iluminación. Despertando su forma más fuerte. Siendo capaz de rivalizar con el Pou oscuro. Incluso superándolo con su poder milagro. Pou 2. Después de que se filtrara información sobre Pou 2. Nació Pou 2. La noticia fue falsa. Pero aún existe Pou 2. Este Pou live action tiene fuerza humana. Pou caca. Si le diste de comer pero dejaste su higiene baja. Este se transformará en caca Pou. Que es básicamente Pou pero forma caca. Pou dio. Es dio. Y esas fueron todos los niveles de poder de Pou. Y qué te puedo decir joven. Pou es el juego que se volvió meme por ser Pou. Y yo la verdad si lo jugué un rato. Muy divertido. También muy difícil los juegos, minijuegos. Me mantenían estresados no poder subir la montaña. Y creo que Pou me dijo que solo mató una persona en todos estos años. Sin más que decir que aprendimos el día de hoy. Teo no te metas con Pou o él te buscará. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!